Si no has venido a reír como nunca a la Casa de los Comediantes, esto es de lo que te has perdido. Somos el lugar de mayor tradición de comedia en México. Por más de 25 años, la Casa de los Comediantes ha sido el escenario donde se ha presentado lo más prestigiado de la comedia. Grandes intérpretes y lo mejor de la música de los ochentas y noventas con ópera prima. Estamos ubicados en Insurgente Sur, 1168 Colonia del Valle. Reservaciones 55758896 55759106 ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!